Música 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 Obviamente ya comenzando este nuevo capítulo Obviamente de un gran Maravilloso, obviamente desde las locaciones Obviamente de Bomberos Núñez 125 como es Buenas Noches Hoy día tenemos a dos concursantes Que vienen a la gran final del día Perdón, del mes de marzo Dos concursantes cantantes Así es La primera semana, el primer mes ganó Una pareja de Ballroom La segunda la interpretación de la cubana Que obviamente había cuatro cantantes Es maravilloso Y ella fue la más aplaudida Y esta semana sí o sí Tiene que ganar una cantante Porque hay dos concursantes en cantante Absolutamente Partimos con la primera de ella Ya la conocen Es parte ya del ambiente gay Así que la vamos a recibir Así que la vamos a recibir con un fuerte aplauso Ella es estupenda Ha participado en Arto Realty Y también se ha ganado cariño de la gente Ha viajado harto Y para mí también es un placer Tenerla obviamente acá en este escenario Así que tiene que ser fuerte el aplauso para la estupenda Madison Madison Venga mi vida Madison ¡Estupenda! ¡Madison! ¡Bestia! Oye, qué bestia Madison Es un día Me gusta Marconena Madison Pero espera Ya viene con pancarta ¿Qué dice la pancarta? No, no la muestra Ni una menos Una menos Ah, no No, si yo soy así Madison Hoy día viene a hacer una interpretación Netamente dedicada a las mujeres Sí Sí, a las mujeres como estamos todos Y embolicadas en el movimiento Para proteger a la mujer Para que ya no haya más asesinatos Golpizas, maltrato Y ya vengo a dedicarle mucho a ellos Me parece muy bien Súper bien Eso le va a pasar a ella Sí, ya ni una Ay, se le han golpeado tantas veces Ni una menos Súper importante Yo también recordaré eso Obviamente que ya Ni una más, ni una menos Ni una hueá más Ni que se hagan la concha Nada más de golpiza Ni maltrato Ni a las mujeres Ni a los maricones Pero a ustedes se golpean No, a mí me encanta Se me engarra A mí que una relación sin golpes No es relación Para mí también No, yo lo veo así Me encanta Ya, sí, que yo Así que vamos a recibirla a ella La primera concursante Obviamente ustedes van a ser el jurado Quien esta noche Será la ganadora del mes de marzo Apareciste una noche fría Con el olor al tabaco sucio Y aquí de atrás Mi dueña me corría Mientras cruzaba los delitos Tras la puerta Tu carita de niño guapo Se ha ido poniendo el tiempo Por tu pena Y tu inseguridad machina Se refleja cada día Mi lagrimita Una vez más No, por favor Que estoy cansada Y no puedo con el corazón Una vez más No, mi amor Por favor No griten Que los niños duermen Una vez más No, por favor Que estoy cansada Y no puedo con el corazón Una vez más No, mi amor Por favor No griten Que los niños duermen Voy a volcarme como el fuego Voy a quemar tu puño De acero Y demorado De mi mezquilla Salga el valor Pa' cobrarme la herida Malo, malo, malo No será que a quien se quiere No, tonto, tonto, tonto No te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo No será que a quien se quiere No, tonto, tonto, tonto No te pienses mejor que las mujeres El día es gris Cuando tu estás y el sol vuelve a salir Cuando te vas Y la penita de mi corazón Yo me la tengo que tragar Con el fogón Mi carita de mi harina Se va envejeciendo En el silencio Y cada vez que me dices puta Se hace tu cerebro Más pequeño Una vez más No, por favor Que estoy cansada Y no puedo con el corazón Una vez más No, mi amor Por favor No grites Que los niños duermen Una vez más No, por favor Que estoy cansada Y no puedo con el corazón Una vez más No, mi amor Por favor No grites Que los niños duermen Voy a volverme Como el fuego Voy a quemar Tu puño de acero Y el morado De mi mejilla Sacra la luz Malo, malo, malo No será que a quien se quiere No, tonto, tonto, tonto No te pienses mejor que la mujer Malo, malo, malo No se daña A quien se quiere No, tonto, tonto, tonto No te pienses mejor que la mujer Malo, malo Voy a quemar Tu puño de acero Y el morado De mi mejilla Sacra el valor Malo, malo, malo No se daña A quien se quiere No, tonto, tonto, tonto No te pienses mejor que la mujer Malo, malo, malo No se daña A quien se quiere No, tonto, tonto, tonto No te pienses mejor que la mujer Malo, malo, malo Eres, malo Eres, porque quiere Malo, malo, malo Eres, no me chique Y que me duele Pero que vida Eres, malo No me pienses Y que nadie Y yo no me puse Nadie Se está echando Al corazoncito Porque malo, malo Malo Malo, malo Eres, sí Malo, malo Eres, si Malo, malo Malo, malo Malo Muerte La pago Por Antonio A ver, no hay vida Para nosotros es un privilegio Que esté con nosotros Obviamente ya no tiene Nada que ver con el cuento La invitamos Te ganaste el cariño De esa semana Te ganaste el cariño Después Y hoy día Te tienes que ganar El cariño Del público en general Para que puedas ser La clasificada Del mes de marzo Oye ¿Qué nos viene a cantar hoy día? La Habanera de Ópera Carmen Para que compartamos un poco Y revivamos un poco De las raíces de María Calas ¿Tu nombre? Victoria Lucache Mirá que tiene apellido Recho Es tu pez Toma Ella es de ese uno Por donde la miren Hueona Ella no come Charchica No Ni gana No tomo ulpo No Yo tomo ulpo Como ella es tu can Hueona Me encanta Me encanta Pero es estupenda Recha Su nombre y apellido ¿Cuál es? Victoria Lucache Victoria Lucache Nosotros nos podríamos Yo me podría llamar Janine Bailey Lucache Sí, yo sería como ¿Quién? Calderón de Lucache Es tu perda Oye Dijimos en el escenario Obviamente el público Va a tener el derecho Por las mesas Debajo de su mesa De una teclera Miren el weón Tocolate Que le lave Nos falta el weón Que está curado Bueno Eso significa De que si ven un chicle rojo El número uno El chicle de menta El número dos Y el que está bien pegado El número tres Y no existe Ya Así es Así que te dejaban El escenario Y obviamente Simplemente Tienes que deleitar Con tu talento Al público de Molar Rojo El número tres Y si no, de que je pese la luz Por ende, me reivindicé En el amor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!